¡Hola! ¿Cómo están? De otro lado de la pantalla. Yo soy Genesis y hoy les voy a enseñar las 20 prendas esenciales de su closet para invierno. Antes de empezar con el video, no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de suscribirse, y es el mismo canal de sociales que se las voy a dejar como siempre por aquí. Como no quieren que este video sea super largo, vamos a empezar de una vez. La primera prenda básica que yo les recomiendo es el polo blanco. Como pueden ver, el que yo tengo tiene una suerte de estampados en esta parte de arriba. y es corto, pero nos sirve muchísimo para esos días invernales que quieres cubrirte con algo y el precio te va a servir mucho para poder abrigar. La segunda prenda básica es un polo estampado, ya sea con letras o de bandas. Yo recomiendo que tengas frases divertidas. Esta también es de color blanco, pero tú puedes escoger una negra o guita, pero tonalidades así neutras. La tercera prenda es la champa de punto, y con tejido de punto me refiero a que sea gruesita y tejida. Esto va a obligarte muchísimo a esos días invernales. Además, si tiene algún detalle más, como este de aquí, te va a servir un montón. La siguiente prenda es una camisa. Ya sea una camisa cuadro con una camisa de color entero. A mí me encanta esto porque puedo combinarla con la chompa y se va a ver el cuello super bonito por aquí. Ahora, la camisa de cuadro siente que le da mucha textura a la otra. Sin embargo, la camisa de color entero, ya sea en unos tonos marrones o esta celeste que puede ser aquí, funciona muchísimo para llevarla debajo de la chompa. Ahora, lo que a mí me encanta, y les voy a ser sinceras, a veces verlo con esta polera porque es super abrigadora, es tener una polera básica. Yo tengo esta de aquí que es ploma pero puede asustar por una blanca o tal vez una negra. Lo que me gusta es tener prendas tan sencillas y no agregarles un toque de textura como estas perlitas que tienen estas poleras. La siguiente prenda es una chompa negra, esta es delgada y si bien en cierto parece que no mirela mucho pero en la parte es super abrigadora. Lo único que yo te recomendaría es que fuera una chompa un poquito más corta, que se llegue a la cintura, a la cadera también, porque la mía es bastante larga, se cubre mucho. Pero me siguieron muy bien para llevarla con palitas. La siguiente prenda, ya estamos subiendo porque hemos empezado con bolos, luego camisas, ahora nos vamos a subir un poquito. La siguiente prenda es una casaca de cuelina negra. Esto es un básico de básicos en cualquier cuarta ropa. La siguiente prenda es una bomber jacket, yo tengo esta de aquí y tiene un estampado super bonito de flores. Lo que me gusta es que le puedo agregar muchísima textura a la luz con una bomber jacket de esta forma. Ahora, no puedes optar si no eres tan atrevida por una bomber jacket de un color entero o de velvet, yo ahora estoy super entretenido este tamaño. Vamos a pasar a los tacos, que es algo que a mi me encanta muchísimo. El primero que te recomiendo es uno que es como super gordito, super abrigador, una tela de paño, super gruesa, porque te abrigo muchísimo. La siguiente prenda es una gabardina beige. La verdad es que sí, no abrigo muchísimo esta prenda, pero le abrigo muchísimo estilo, la outfit quiere que te haga re contrastilizado. Y el último saco es un saco de color que me parece a mi muy indispensable para esta temporada. ¿Por qué? Porque simplemente puedes estar de un color básico por dentro, negro, beige, flomo, pero le agrega ese saco de color y se ve totalmente diferente. La siguiente prenda son los clips que son infaltables para invierno y para cualquier guardarropa. Y el primero que te recomiendo es tener uno estampado básico, yo tengo este estampado que tiene como flores, como hojas, una suerte de esta mezcla. Me parece super chévere porque le agrega textura y como siempre la outfit es super importante en todo momento. Y el segundo es un pantalón en la cintura, jeep, básico, pegado, pero la cintura para que te forme super bien. Vamos a pasar con el calzado y el primer tipo que te recomiendo son las zapatillas blancas. Indispensables en cualquier guardarropa y en cualquier temporada. Estas de aquí son de la tiendita de Toki y si además le agregamos a que son blancas, tienen un estampado de flores super bonito. A mi me encantan las zapatillas blancas porque siento que son casuales y muy sencillos de combinar. El siguiente tipo de calzado y es uno que personalmente me encanta y lo utilizo todo el tiempo, son las plataformas negras o botines negros. En esta ocasión te voy a recomendar las plataformas porque además de agregarte alturas se ven mucho más estilizados tus piernas y presionaciones las piernas mucho más largas. El siguiente tipo de calzado son unas botas negras altas, yo tengo estas de aquí que tienen una herida a los lados y me gustan mucho porque son recontra abridores. El siguiente son las creepers beige o nude o también zapatillas nude. Lo que me encanta de este calzado es que también es recontra combinables. Estas zapatillas también son de la tiendita de Sopi y son super cómodas porque además tienen un alcolchado por dentro. Ahora sí vamos a pasar con los complementos y aquí te recomiendo una pashmina estampada. Yo tengo esta cuadros roja con negro y me encanta porque le agrega muchísima textura al auge. Como segunda alternativa te puedo recomendar una pashmina blanca. Yo también esta la uso todo el tiempo porque es super abrigadora y bastante grande y además puedo llevarla como un cuello. Entonces me viene super genial. Ahora, para estas ocasiones super importantes te recomiendo un vestido básico negro. Yo tengo estas dos opciones. El primero es un vestido camisero en corte recto que me gusta mucho porque le puedo agregar un cinturón a la cintura y queda bastante bonito y te forma muy bien. Y el segundo es un vestido en corte A pero de la tela velvet de tercio pelo pero está super de moda y además tiene un lace up en el cuello que viene super bonito. Sin embargo, si tienes una ocasión mucho más especial y mucho más formal lo que te recomiendo es utilizar un vestido estampado. Esta de aquí es una tela bastante gruesa y bastante formal. Sin embargo, no tiene mangas pero aquí lo puedes utilizar con un saco y te arreglas muchísimo. Por último, para ya casi terminar te recomiendo dos prendas super esenciales. La primera son faldas negras o una falda negra. Esta que tengo es en corte A y también una falda pero estampada. Tú puedes escoger cualquiera de las dos opciones. La última prenda son las panties negras esenciales en cualquier guardarropa también. Yo te recomiendo que tengas dos opciones. Unas delgaditas porque son las faldas pero unas un poquito más gruesas para echarla debajo de los pies y también. Espero que te haya gustado muchísimo este video. A mí me gustó un montón, un montón grabarlo. No se olviden de seguirme en sus redes sociales o mis amigos en la tiendita de Sophie que fueron los que nos dieron las zapatillas del día de hoy que son super esenciales en su clóset. Además, como siempre, no se olviden de seguirme en mis redes sociales y de suscribirse al canal. Y claro, de activar la campanita de notificación para que les avise cuando suba un nuevo video. Eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo les voy a ver el siguiente domingo en un siguiente video. Les mando un beso gigante. Bye. Bye.